Mi nombre es Sergio Jaramillo, yo soy realtor. Yo llevo más de 10 años vendiendo casas aquí en el Sabuel de la Florida, que hay coral, formales, lijae, acus, fruta, ronda, bolitas, fril, lento. Estas son las playas de Formalier Beach, estas playas quedan a 40 minutos de las casas de Lijay, a 50 minutos de las casas de Keikor, a las 30 minutos de las casas de Formalier. Entonces, estas playas, si usted compra una casa, estas playas son suyas. Yo llevo más de 10 años, como les dije, viviendo casas en el Sabuel de la Florida, yo soy realtor, tengo muy buena experiencia, yo soy ingeniero, yo viví en las casas. Por eso, si usted compra una casa conmigo, es la mejor casa al precio más barato, con la garantía de que la casa no tiene problemas, con la experiencia, con el conocimiento como ingeniero. Ahora, yo le busco la casa, la mejor casa al precio más barato y lo más rápido, aproximadamente, próximo. ¿Por qué? Porque las quedas se están viniendo muy rápidamente. Si usted no compra la casa, se queda su casa. Usted tiene que comprar una casa a un precio mayor. A veces, en los realtos, se demoran para buscar la casa, y le toca comprar una casa a un precio mayor. Esas playas de Formalier, una playa espectacular, de casi 40 kilómetros de largo. Unas playas de arena blanca, blanca, muy bonita. Una de las playas más bonitas que existen en el salón de la rodilla. Estas playas de oleaje es muy poquitos, o sea, no tiene oleaje, y tiene mayaña. Y la otra costa, una de las más suaves, más tranquilos, calor niña. Para los personas que no hablan, no saben que oleaje, o sea, oleaje es muy pequeñito, es casi como una piscina. Si usted quiere comprar una casa, lo primero que tiene que hacer para comprar una casa es conseguir el dinero, conseguir el precio, conseguir el precio, conseguir el precio. Todo el mundo quiere comprar casa, todo el mundo quiere ver tu casa por una casa. Por eso lo más importante es conseguir el dinero, el precio, para estar con el dinero, el precio. Después de que tengas muchas dejas de apoyo en la casa, hay tres tipos de préstamos. Primero, un préstamo en un pan. Es el no más complicado, más doloroso, pero es la imputación más fácil, más barata, más económica. Es un poquito complicado porque el bancón pide mucha información, pide muchos papeles, pero es la más barata. Y es la que todo el mundo normal vive. Fuera de eso el down payment es mucho más bajito, un 3.5%. O sea, es la más barata, es el down payment más barato. Es una hipoteca que en este momento Obama le está ayudando a todos los hispanos. Si es un hispano, Obama le está ayudando a conseguir una hipoteca barata. Yo digo que el 95% de hispanos califican para una hipoteca. Porque no lo hacen por tener ahorros, porque no lo hacen por desorganizados. Porque no lo hacen porque no hay caras lo que se ganen. pero la mayoría de la gente se califica por impotentar y un FHA si no tiene casa si es su primera vivienda en Estados Unidos si es ciudadano residente si declaró en familia más de 20 o 25 o más de 20 hacia arriba si es familiar entre dos o tres personas si está trabajando en la Florida si lleva más de dos años trabajando si ha declarado en los últimos años ahora si tiene una cuenta bancaria que son unas cosas mínimas para calificar para un préstamo bancario entonces si usted quiere comprar la casa llámenme los propios lo que tengo que hacer es buscar el dinero porque vamos a ver casas sin dinero ver casas sin dinero es como entrar a Walmart sin dinero vamos a ver y ver y ver y ver y salimos sin aire luego entramos y vemos y vemos y salimos sin dinero primero el préstamo primero el dinero, primero la plata primero el money, primero la feria después adjudicar la casa otra forma de conseguir un préstamo es un préstamo privado usted tiene que poner un 30% del valor aquí califican los extranjeros aquí califican los que no son ciudadanos aquí no califican los que no tienen papeles todo el mundo califica cuál es la única condición de vender 30 y 40% del valor de la casa una casa de 100 mil tiene que tener 30 y 40 mil dólares una casa de 150 mil tiene que tener 50 mil dólares con eso nosotros podemos estudiar un préstamo privado cuál es el problema que se nos interesa un poquito más alto cuál es la ventaja es un préstamo muy rápido todo el mundo califica esta es la entrada a Formayer Beach una vista espectacular aquí vemos las playas el mar el Golfo de México es un Golfo espectacularmente tranquilo bonito aquí estamos entrando a las playas de Formayer Beach estas playas están cerca a Key Coral cerca a Formayer cerca a Lijaya Acres estas playas de casi 40 kilómetros se compra una casa y nosotros regalamos estas playas de 40 o 50 kilómetros que compren las playas que nosotros regalamos que compra la casa que nosotros regalamos las playas pero estas playas son un regalo para que si te compras una casa que tienes alguna comida y el último el último para comprar casa es un préstamo o sea cash no hay otra forma no existen otras tres formas en Estados Unidos para comprar casa si alguien se inventa otra forma no se le diga pero no existen más formas después de que conseguimos el dinero vamos a buscar la casa normalmente las casas que hay aquí yo consigo casas del año 2000 hacia arriba son casas muy buenas son casas muy nuevas son casas que no tienen problemas con el techo no tienen problemas con la estructura no tienen problemas de que sea inundado y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.